¡Suscríbete al canal! Bueno señores, vamos aquí, salimos del refugio cargando nuevamente, que es lo que más nos molesta Vamos a Royal Flush Plaza, vamos a tratar de hacer los tres casos que están antes de pasar al caso 2-1 Tiempo de llegada, 64.3 minutos, ok, vamos bien Traemos pocas armas, entonces hay que armarnos de armas Nuevo mensaje, que dice, indemnización laboral, detener a una pareja que roba el casino Ok, ahorita vamos para allá, que creo que es la que está más cerca de acabar Vamos a ver, poner objeto, nuevo mensaje Mujer exuberante, los concursantes, check modelo a seguir y basura de uno, tesoro de otro Indemnización laboral, la que se está acabando más rápido Entonces la que vamos a hacer Pero primero me tengo que armar Cambiar de ropa, por cierto Ya esta ropa ya no me gusta, ya 8 capítulos con esta misma ropa Creo que nada más he cambiado los lentes No me gusta eso Vamos a ponernos nueva ropa Ok, vamos a ponernos el que ya está a punto de acabarse Así que sí, hay un mazo por ahí Ok, me dice que vayamos para acá A ver, vamos a ver que encontramos aquí Sombrero de mujer, no, todavía no Sombrero de mujer ¿Esto qué es? Top y pantalones recortados, no Ropa de mujer, todavía no Todavía no nos vamos a vestir como mujeres Todavía falta un ratito para que saquemos nuestro lado afeminado Vamos a Americana Casino Creo que es la primera vez que voy a pasar por el Americana Casino No recuerdo muy bien Por favor dejen aquí en los comentarios si ustedes recuerdan Si ya pasé por el Casino y no me acuerdo Pero lo que me gusta del Casino Es el dinero tiradito Dinero, dinero, dinero Que me hace mucha falta Ah, miren ahí hay licor Pero aquí hay más dinero Dinero, dinero, dinero El dinero nunca, nunca lo podemos desperdiciar señores Dinero es muy bueno, dinero es muy bueno Bueno, aquí parece que los hombres están muy contentos Aquí jugando al Casino Ah, por ahí está, Rimli Vamos a llegarles por acá atrás Si se puede, si se puede Eh, no, a ver, saltar Está hablando conmigo Uy, ¿por dónde pasamos? A ver, con permiso Con permiso Con permiso Con permiso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Stuart? A ver La guarda de local La quitamos Con permiso Y ya dejamos Por ahí Ah, agarramos un cuchillo No, mejor agarramos nuestro Uy Perdón, 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 perdón Ya no lo vuelvo a hacer A ver, vamos a hablar con la chica Que se ve más tranquila Hemos de salir Stuart es malo Páralo antes de que se haga daño Ok A ver cómo paramos Stuart Un par de golpes A ver, ya Creo que ya Perdón, nada Tenemos que hacer Uy, cabrón Casi lo mato, casi lo mato Vente, 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 vente Ajá Seguro Stuart se unido A ver, Stuart Vente para acá Vamos a hablar con esta chica Uy ¿Qué te pasa? Está bien que te pegué duro Pero no es para tanto Ok Saltar Ajá Saltar Stuart Brindy Se ha unido Bueno, maletín de dinero Vamos a darle El maletín de dinero A esta chica Ya regresamela Y nos regresamos A este Este chavo sí es de los niños Bueno, por lo menos me va a ayudar Vénganse para acá Vámonos Vámonos a otro refugio A ver, tú deja de besar la máquina Está rompiendo un idilio Ah, miren, chequen esto Oh, patazo Oh Qué bonito el clave Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Este truco nuevo que aprendí Ahorita se los vuelvo a mostrar Vale Ahí se los dejo, chavos Vénganse, vénganse, vénganse Para acá Vámonos a ver el refugio Agarro más dinero Agarro más dinero Ah, allá Vámonos Uy, uy, uy No se me acabó mi bat Ok, ya se fueron supervivientes 350 zombies eliminados Vamos bien, vamos bien Mira, piensa con este Anda, bueno Encárgate de esto Piense otra vez Patazo En la cabecita, señoras y señores Si no se me contiene Vale, dale, dale, dale Ya, vamos Vénganse, ya dejen al pobre zombie Dos contra uno No sean montoneros Está bien que los zombies sean malos Pero no es pa' tanto Ok, ok, ok Si no encuentras zombie Siempre puedes comprarlo en la casa de empeños Eso ya lo sabíamos Muchas gracias nuevamente por el consejo Salvar supervivientes Me dará un montón de PPP Puntos de partida Creo que son Puntos de experiencia, ¿no? Ok, vámonos Vámonos, vámonos Para que sea el refugio Refugio, refugio Vámonos Vámonos Mientras yo acabo con Estos Chavitos A ver A ver Cabecita de juntos juntos Ok Vámonos, vámonos, vámonos Vénganse Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ok, ya agarro esta Esta escoba Vénganse, vénganse, vénganse Vénganse Vénganse, vénganse, vénganse Vénganse Vénganse, vénganse Vamos a ver cómo van los casos Todavía con bastante tiempecito Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien Vamos muy bien A ver Quédenseme, quédenseme separados ahí A ver, vení Permíteme Tarroqueto Ok, maletín A ver, vamos a ver si lo puedo arrojar Y que Ah, sí Dinero 1800 Vámonos Al refugio Stuart Y a la chica Del casino Ya la llevo Muy bien Otros dos supervivientes salvados En este capítulo Parte rápida Dos supervivientes salvados Aún pienso que merecemos Alguna recompensa Si yo te salvé, mijo Y la chava, como siempre No me da puntos Ok, escuelta completa Subí al nivel 7 Escuelta 10 mil Subí al nivel Aumento mi salud Una carta combo obtenida Whisky y periódico Hace una molotov Ok Vamos a seguir salvando Espero que no me hayan hablado por ahí Y me lo haya saltado Espero que no Ahorita Quiero buscar algún cambio de ropa Y tratar de buscar más supervivientes Vamos a ver Vamos a ver que pasa Si, si, si Y vamos a tratar de hacer Las otras cartas combo Que están por aquí 62 Ok, ok, ok Vamos a ver Que traemos Perfecto, perfecto Le hago un mensaje Dice Salvar a gente atrapada A vestuario de la arena Un par de personas atrapadas En el incendio de vestuario de la arena Ok, todavía tenemos tiempo Agarramos otro bat Lo llevamos a la armería En la armería No, ¿cómo se llamaría? Al 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 de herramientas Sala de mantenimiento Sala de mantenimiento Clavos Luego combinamos Hacemos otro bat Que es un preferido Hasta ahorita No sé Yo creo que también la Bomba moletov Nos va a servir de mucho Vamos a ver Ok Vámonos Vamos a correr Vamos a cambiar de ropa Necesito Necesito Un baño Un baño Antes Ajá Ya, ok Un baño Un baño para salvar Ya que hemos salvado Otros dos supervivientes Ahorita traemos La misión de fuego sureño Pero Antes que esto Nos vamos a cambiar de ropa Spray pintura roja No En la caja Vamos a darle Sí Dinerito Dinerito Una pistola Muy buena para los supervivientes Pero no Zapatillas amarillas Sí Vamos a cambiar De las zapatillas amarillas Más friki Para que combine Con mi playera Y vamos a ponernos Una playerita Ropa de skater Andale Papá Ya nos falta una gorra Que está de este lado Vamos a ponernos una gorrita A ver Una gorrita Un sombrerito Gorrita Sombrerito Bueno Patineta Bajo Caja registradora Zapatos Ladrillos No hay nada bueno Ok Vamos para acá Vamos 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 No Ahorita no necesito Ropa Digo no necesito comida Afortunadamente estoy completo Buen salto Patada Ah Que les pasa Que les pasa Vamos otra vez al casino Con permiso Pasamos Muy bien Cambio de ropa Casino Dos supervivientes salvados Nuevo caso Ya nos estamos acercando Al caso 2.1 Recuerden que tampoco Hemos matado al Al otro psicópata De la moto También tenemos que ir A matarlo Si no es que se nos vaya a ir Ok Tiempo de llegada Del ejército 62 horas Vamos bien Vamos bien Corre 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 Nadie me habla Puras máquinas Aquí hay mucho whisky Caja registradora Dinero 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 Si 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 Dinero 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 Salto No le atino a nadie Vámonos Corre 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 Fuegos Un año Ay Se nos va a acabar el tiempo Que hago Que hago Que hago Nos vamos al Caso 2.1 Vamos al fuego Sueño Se me hace que Vamos a ir al caso 2.1 Porque ya se va a acabar el tiempo Ok A ver Vemos como tenemos el reloj Parece que va bien Entonces si Nos vamos al Ay Señales de vida Señales de vida Vamos 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 Me bajaron uno Ok Fuegos Sueño Aquí Señales de vida Otra vez Por estar eligiendo el caso Nos Volcaron A ver Compreviso Compreviso A ver Vamos a chocar el inventario Si tenemos para Tener una bebida No Todavía no Compreviso Oye Hola ¿Cómo estás? Ese casi me da un beso Corre 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 Dinero Creo Si Dinero Si Como no El dinero Nunca es malo Salta Patada Oh Que bueno Tratado A ver Guárdame este Cerrito Por favor Gracias Uy Con permiso Tu casi me das un beso Chiquita Pero yo no beso A los zombies Bueno Por lo menos Todavía no A menos de que mi hija Se convierta en un zombie Pues ya lo besaré No Vamos Tratamos de hacer otro caso No pudimos Ya nos cambiamos de ropa Todavía No hemos revisado Todas las tiendas Hay que revisar Todas las tiendas Vamos a ver Vamos a ver Ok Tiempo de llegada Del ejército 62 Parece que esta noche Siguiendo Esta noche Siguiendo En un centro comercial A ver Esa chica Con Un suéter rosita Vamos a ver Abrir No podía abrir Ahí está A ver Vamos a ver Animación Ah Es de noche Y ya llegué Qué pedo Todavía estaba vivo Ok Siete de la noche Zombies con ojos rojos Cualquier parecido Con otro juego Es pura coincidencia Ok Perfecto No más fue De que Nos dijeron De que teníamos Que llegar Que ya había llegado A la noche Y los zombies Con ojos rojos Se ponen más peligrosos Ok Ok Vamos Vamos Corre 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 Vamos Vamos al refugio Cómo van Los otros casos Tienen mucha vida No hay problema Todavía Espero que todos Me informen De cómo van Las cosas Vamos Cargando 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 Las armas Combo Darán más puntos De experiencia Usalas Siempre Puedes comprar Somrex Ok Con permiso Vamos para acá Bueno Antes de Antes de ir a hacer el caso Vamos a guardar la partida Si guardar Si Entonces voy a escribirlo Guardando contenido En la consola Ok La partida está guardada Ya si pasa cualquier cosa Pues ya nos quedamos aquí señores Ya no hay ningún problema Entramos aquí Y Hablamos con Stacy Choc Debemos descubrir Quien nos Nos tendió esta trampa Ok Si logramos Lo que sea Ajá Saltar Ok Desde aquí Es ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ok No Para acá Luego para acá Para acá abajo ¿Dónde es? Señales Señales Puta madre Para arriba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Todavía no llega El tiempo Es aquí Es aquí Ajá Kate Hablar ¿Por qué estás tan enfadado? Papá Ok Es aquí Tijeras Sombrex Jack no te preocupes Lo arreglaré todo Ok Para acá Para acá Para acá Aquí No Esto es cafetería ¿A dónde hay que ir señores? ¿A dónde hay que ir? Store No No Ya me confundí Ya me confundí Ya me confundí Dice que para acá Luego Dice que para acá Billions ¿Acaso tengo que hablar con Billions? No Ya no quiere hablar conmigo Ok Tendremos que esperar aquí ¿Acaso? Hablar Check Debemos descubrir que no tenía esta trampa Lo logremos Aunque sea el último que haga No me diré Sin pelear hasta el final Ok Señales de vida Todavía no A ver Chequemos Señales de vida Siete y media Hablar con Stacy Refugio Necesita que vuelva A la sala de seguridad Ajá Bueno Todavía no Ok Ya la volvió a regar Ok Ok Bueno Revisemos aquí Mientras El refugio ¿Cómo van los otros casos? ¿Van bien? Parecen Ok Vámonos aquí a la sala A la parte de abajo Vamos a Roger Cruz Plaza Porque dimos vueltas ahí A lo tonto Ah diablos Parece que Un capítulo muy tranquilo Dos supervivientes Son hombres con ojos rojos Y no podemos llegar Al siguiente caso Ok Busquemos 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 A ver ¿Qué tenemos aquí? Urgente Dice Ahora sí Ok Vámonos Urgente Ah para acá Podemos venir un minuto A la sala de seguridad Me gustaría hablar contigo Ok Está un poco preocupada Por ella Ok Vamos a la sala Ok Ya me habló Parece que Al final el juego Se apiadeó de mí Y pudimos salvar un poquito Este capítulo Aunque salvamos Dos supervivientes Estuvo demasiado fácil No hemos matado a muchos zombies Vamos para arriba Sullivan está bien tranquilo Sentadito Ok Vamos para acá Stacy Ok señoras y señores Ahí viene la animación Perfecto Mi chiquita ¿Qué pasa? Se acaba de dormir Se acaba de dormir Se acaba de dormir ¿Qué pasa con ella? ¿Qué fue eso? No sé Parece que algo está pasando En la entrada De este tonel de mantenimiento No puedo esperar Pero parece que alguien Está moviendo equipos O algo Se ve bastante organizado Esa risa de chavo Que ya sabe Que ya le hubo Ahí con esa chica Con Stacy Creo que se llama Dice si no hay problema No te preocupes Ok Caso 2-1 Hecho Continuar Tenemos que ir a Los túneles subterráneos Ok señores Bueno Vamos aquí A los baños nuevamente Vamos a guardar Ya que pasamos esto Aquí Ya existen los archivos Seguro Si Si quiero sobre escribirlo Bueno señores Guardando Hasta aquí el proceso De The Rising Part 2 Los dejo Muchas gracias Por ver el video Muchas gracias Por sus comentarios Recuerden Hacer sus comentarios Son muy importantes Para mi Ya que eso va a servir Para mejorar Mis videos Y todas las cosas Y recuerden Coman frutas y verduras Y nos vemos Hasta la próxima Dejando aquí a Chuck Con bermudas Tenis amarillos Y su playera de skater Con una calaverita Con dos cruces Bueno señores Hasta la próxima Nos vemos en el siguiente video Gracias por verlo